Excuse me, hold a little lady get inside. No, I'm not very important. You said, okay. Can you believe this time, Mr. Voice? We have to find another way out now. Vaya, no nos dejan entrar. Live news hamster. These tiny cutie cars are killing me with their cute mask. A ver, si lo son. Ya van dos potas en un lapso de media hora ya. Se va a deshidratar ya, eh. Nada de agua. With their tiny cocktails and their tiny clothing, this is too cute for me. Ya, ya, and I'm tiny cigarettes. Caso es que no son, no son adorables. O sea, ha sido muy gracioso cuando los ha cogido, los ha hecho como que se besasen, pero no son adorables en sí. Pues no. Bueno, seguimos adelante. Pasamos de la fiesta de hamsters loca. Se ve el bolso que llevaba. No. No. Oh, damn it. Does that mean I'm a criminal too? Of course it does. Oh, really? Please don't follow me. Your secret is safe with me. Thank you. Excuse me, do you need a system? No? Okay. Hey, Miss Fortune. We need to find a way out now. The eternal happiness is still out there. Okay, I'll look around. A ver, se pone que está por aquí. Esto no lo podemos ver. Pero aquí hay un botón. I wonder what this button does. Another hamster. Good job, Miss Fortune. You found the way out. Thank you. So, you can't enter this hamster. No. Eh, eh. Lo que ibas era al sitio como de donde tenían las drogas. Ahora, ahora. Es ahora. Pero yo creo que sí que llegué a entrar este hamster. Ah, pues yo eso no lo he visto. Dentro de la discoteca de hamster. Pero no sé si... No sé si me llevé la piedra. Es que ahora mismo no estoy muy segura, eh. Ah, ah. This looks just like a movie I saw on TV. These are the bad guys I'm telling you. I think you're right. We need to clear the way before... Me gusta que demos por hecho que la economía de todos los animales... Es con dinero. Yeah, but how? With a slingshot. What slingshot? This slingshot. Ah, that slingshot. Ok. O sea, ya le podría dar agua o algo. Si quieren ver a los poños, pues que vayan a verlos. That's really clever, Miss Fortune. I know, thank you. Sí, eh. A ver. Lo mismo ganío. Pero lo vamos a intentar. Oops. Oops. That was close. Ahí va, ahí va. Casi. Esa. Uy, no más abajo. Almost there. Ahora. Ahí. Eso lo he dado a todos estos hamsters antes de... No espero. Bien hecho, Miss Fortune. Yay. Porque es eh... Porque es Squirrel Speed. Las, las bellotas. Ya. Squirrel Speed? Hmm... Offii. ¿Squirrel Speed? Lo que pasa. Vaya. Oh, quimicefa, ¿no? Esto parece como el proyecto de ciencia que el padre tiene en el baño. No sé por qué, pero mami estaba muy orgullosa de eso. ¿Por qué se da? Eso es mucho dinero. ¿Es el eterno felicidad? Oh no, ¿qué te hace pensar eso? Buena pregunta. Bueno, tu mami está mal. Oh, ¿verdad? Ok. Oh, ¿verdad? No sé qué pasaría. Seguramente te digan como de verdad, no vas a encontrar felicidad. Tienes que subir. A ver qué hacemos ahora en el tren porque no tenemos el link cuaderno. Ya. Escucha, sé que debe ser difícil no saber mucho sobre el futuro de nuestra pequeña mujer. ¿Va la misión realmente morirá? Si así, ¿cómo morirá? ¿Y cuándo va a morirla? ¿Y cuándo va a morirla? ¿Va a encontrar el eterno felicidad? ¿Será Benjamin? Qué manía que tiene a los zorros. Ya. Ya. Oh, Miss Fortune, you made it. Congratulations. Thank you. Where are we? We're one step closer to the grand prize of eternal happiness. Great, because I'm not allowed to be outside this lake, you know. Don't worry, it's not far from here. Great. Look, I'm missing a kid. I don't like this. Maybe I should go back home. No, it's not far from here. I'm not allowed to be outside this lake. Really? Yes. I don't know why. I think it's happening. Well, it's happening. Hello! 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 Estaba ahí pero... La gente, ¿eh? Hola señora, con una máscara rota. Fantasmagoria es coming to Openfield? That's so awesome. Maybe we could find time to check it out later. Who knows? Don't play with my feelings now. Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. The world needs a plan. It's Benjamin from the woods in the woods. You know, if you ever want something or something, I'm available. Don't engage with that wild fox. I told you foxes are not silvestrious. O sea, a medias. No, 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 no ha hecho nada Benjamin. Are you a wild dangerous fox? No, thank you, don't go. Let that wild beast run off. I don't want anything bad happening to you. All right. Joder, no es el este de Benjamin. Era como el final, ¿no? Casi. Bueno, hide for... Child. Your child... No, pues hide your child. Child children. Es que la N, sí, es children. Porque está como escrito que no le... You, children? No, atachado la A, porque... Oh, this is Benji's stuff. This is absolutely the best art I have ever seen. It's so personal. I didn't know Benjamin was so creative. Creative? That looks like his child has drawn it. What did you just say? Oh, I didn't do it like that. Hey. Hey, shouldn't we be focusing on finding the prize? I'm focused. Ya, la verdad es que sí. Es un zorro demasiado. Sabes. No se tiene en cuenta eso. En sus dibujos. Y en lo que escribe. Joder. Es bastante... Misfortune. What? Language. App. Que lo ha traducido como jopetas, pero ha dicho... Fuck. Ya. A ver, porque va a pasar súper rápido el coche. Ya, ya. A ver. Mr. Royce. Sí, Misfortune. Has anyone reached the end of the game and gotten the eternal happiness? Yes, of course. They lived happily ever after. That sounds nice. You know, I want to win this prize for my mommy. I wish I could give her some happiness. My sparkle doesn't work with her. Oh, that's really sweet of you. Thank you. Would you like to try my sparkle? That's not necessary. Ha, don't be silly. Here you go. Happiness to Mr. Boyce. Oh, well. Thank you. Anyway, let's go find the prize and make mommy proud. Yes. Y si es verdad, no podemos exigirle que escriba bien a un zorro. Ya bastante hace. Que está advirtiendo. It says, don't feed the bird. Ah, ok. It says, you look back. There's a lot of sweet poetry written on the bench. Death is alive and it is eating from you. Sign and... Mmmm, interesting. What do you think? And, Miss Fortune, do you really need to read those poems? Yo creo que sí, es totalmente necesario Venga Puede ser que todos han sido horribles Joder, vaya poemas Ya, ya, ya Es verdad, la gavieta borracha ¿Quién es eso? Vivo fresco Joder Ah, claro Rodrigo Vale, le damos a Rodrigo, ¿no? Que para eso lo hemos cogido Digo yo, si no, si te lo quedas, tú no sé qué pasará Joder, qué hostia de verdad Si tú lo dices Sí, hombre, le hemos dado a Rodrigo, es bastante kind ¿Qué? Oh no, Rodrigo está muerto ahora ¿Otroes? ¿Otroes? ¿Quién es la gavieta de la gavieta de la gavieta de la gavieta? Que a mí me haya hostia se ha dado Sí, sí se ha metido una hostia En toda la cara, además Pensé que iba a potar No hubiera sido tan raro No sería tan extraño Se le pide el brazo ¿No? ¿No se hace caballo? No le gusta ningún animal este, hombre Y mira, está carrying a bombbox Esta podría ser mi oportunidad De finalmente dancer por real ¿Ve que se da a bailar? Sí, por favor Bailé, bailé Bailamos, bailamos Ahí está Ahí está Ahí está El puto pato Hostia, que se está fumando Sí, sí, se ha hecho en toda la cara el humo Sí, sí, pero no me había fijado en lo que estaba fumando Como diría Baite, un Kujima Sí, sí Sí, sí Este pato No Es un pato rapero Es como Puchi El perro rapero Todo esto es para que pote, ¿no? O sea No sé, venga, monta Monta, monta A ver, monta Lleva un viaje de drogas a la niña Ya, ya La niña va a necesitar luego de hacerse detox de esos Se va a dar una hostia Y se descojona el hijo de puta, ¿eh? Va a tener a poter la buena ya Y que hijo de puta, sí, totalmente Cuando los árboles están desnudos Cuando el viento es gerido Cuando el aroma de manzana podrida Impregna la piedra Cuando los árboles están nascidos Cuando el viento está caldo Cuando el aroma de apeladas Se descoja contra la piedra En inglés tiene esa rima Nada Un poco de brillos Sí Sí ¿Qué falta? Es un grano Un galthe Otra Una es el mejor lugar para terminar el juego